¡Largaron! La competidora número 6 Van a pasar ahora por la señal de embarcatoria de los 600 metros Siempre el 3 en la vanguardia Pequeña ventaja sobre el 12 que le presenta lucha a la puntera Por el lado de la vista queda el número 1 Vierta lo hace el número 5 Más atrás en la quinta colocación queda el 6 Van a pisar los 500 metros Lo están haciendo con lucha por la vanguardia El 3 con el 12 El 12 con el 3 Luchando por la primera colocación va dominando El 12 Se aprestan las competidoras a hacer el ingreso a la recta final Últimos 400 metros para el disco Continúa la lucha por la vanguardia El 3 por dentro El 12 por fuera Se va a filtrar en tema de esta rápidamente la competidora número 6 Faltando 300 metros para el disco va dominando Las acciones el número 12 Estira ventaja sobre el número 1 Y el 3 que quedan por dentro Abierta lo hace el número 5 Más atrás del fondo de larga atropellada El 8 Último 150 Meto Valico dominó Las acciones el número 1 Va estirando Ventaja sobre el número 12 Abierta lo hace el 5 Último 50 Meto Valico siempre el 1 en la vanguardia Pequeña ventaja Unos varios cuerpos de ventaja sobre el 12 Y cruzaron el disco